Me gusta como tú te pones Cuando me matas en posiciones Mami, dime que tú quieres de papi Y en tu ma fiesta, yo estoy pa' rumba Yo estoy pa' party Me gusta como tú te pones Y como mueve tu body Pero te ganas tu mipo, te ganas tu noca Te ganas tu dami